No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. Nos estábamos asegurando de que el armario fuera espacioso. Claro, la casa es suya, si la quieren. Nos la quedamos. ¿Estás bien? Tranquila, soy yo. Tú me lo viste, tú me lo viste, tú me lo viste. ¿Qué no vi? Ella lo sabía. Estaba dibujando ángeles. ¿Qué hace aquí? No sé cómo recorré 650 kilómetros entre la una y las dos y media. No recuerdo nada. Desde hace unos meses algunas personas me cuentan que han visto cosas raras. Luces y llamadas extrañas. Hola, John Crane. ¿Quién es? ¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín? Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es? Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Estaba aquí. Solo pude ver aquellos dos ojos rojos. Le he visto. ¿Le has visto? Me dijo, no tengas miedo. 99 morirán. 99 morirán. Se cree que han muerto los 99. ¿Me lees el pensamiento que tengo en la mano? Protector labial. No solo es un mensaje, es una predicción. Ocurrirá algo terrible. Siempre habrá terremotos. Morirán personas a las que conoces y a las que quieres. Y te diga lo que te diga esa voz. Ahora mismo estás asustada, ¿verdad? No podrás evitarlo. Mothman, la última profecía. Puedo parar esto. ¿Qué es la verdad? Cuando se trata de una mujer, todo el mundo se cree lo peor. Supongo que se dirige a Belumón. Sí, a pasar una semana. ¿Una semana entera? Qué delicia. Tengo fama de ir siempre a la caza de un marido. ¿No es esa su vocación? ¿No las educan a todas para eso? Habla como si tuviese que casarme con el primer hombre que pasase. Pero acabará casándose con alguien muy rico. Qué espanteso futuro ve usted ante mí. Sé que le gusta el lujo y la diversión. Una chica como usted no debería tener preocupaciones. ¿Un hombre casado no debería llevar la carga de ser visto solo con una mujer soltera? Considero que ya has caído en desgracia, Lily. Nunca me hablas. Quisiera estar más tiempo a tu lado. Necesito tu ayuda. Solo puedo ayudarte de esta forma, ofreciéndote mi amor. Creía que sabía gobernar mi propia vida. Pero he sido una imprudente. Hasta el punto de verme comprometida. No puedes creer eso. Intentemos pensar en su futuro. ¿Por qué será que cuando nos vemos siempre jugamos a este complicado juego? No existen vínculos más fuertes que los de la familia. Papá, nunca has deseado que las cosas fueran... Ya sabes, como antes. Hijo, tu madre y yo hicimos lo posible para que la cosa funcionara. Ella tiene derecho a rehacer su vida. Los que tenemos al nacer. Tu madre va a casarse. Sé que no te gusta, pero deberías darle una oportunidad a ese hombre. Los que elegimos nosotros. Sí, quiero. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besarla. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, Ray, tenemos que ponernos al día. Y aquellos que no podemos eludir. Puedo conseguir más. Más te vale. Ha matado a un tío. Rick, le vi hacerlo. No había ninguna prueba visible en la camioneta. Danny, basta, por favor. Él sabe la verdad. Danny. Si denuncian una desaparición, yo mismo llamaré al FBI. No es suficiente. Filmax presenta... Danny miente a su madre, a sus profesores, a casi todo el mundo. Pero... ¿Pero qué? A mí no me miente. A John Travolta. Conozco ese mechero. ¿Era a DeRay? Me lo regaló. Solo le pido que analice las huellas. No perderé más tiempo con el cuento de ese niño. ¿Crees que le pondría en peligro casándome con un asesino? Vince Vaughn. Tú soñaste con un asesinato. Lo que crees que viste y lo que crees que sabes es solo una pesadilla. Y no querrás que cada momento de tu vida sea una pesadilla. Acusado de prestamista, de extorsión, te daré la mitad de todo. Te equivocas, hombre. Quieres mucho a tu papá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo te sentirías si le pasara algo? Si no le dejas en paz, te matará. Del director de Melodía de Seducción y Malicia. No le he fallado a Danny jamás. Y no pienso fallarle ahora. Usted tampoco se traga el cuento de Danny. ¿Van a acusarme de algo? ¿Eres un embustero, Danny? Frank. Saca a Danny de casa. ¿Me oyes? No eres digno de ser padre de nadie. ¡Papá! Haré que lo pagues. Falsa identidad. ¿Usted lleva el caso de la mano de Dios? Exacto. ¿Y qué puedo ayudarle? Tenía que hacerlo. Ya no puedo vivir con todo lo que sé. Puede que esto le parezca una locura, pero sé quién es el asesino de la mano de Dios. ¿Ah, sí? No me diga. Aún no me ha escuchado y ya duda de mí. Estaban educados para obedecer a su padre. A tus deberes. Para quererle y para confiar en él. Buenas noches, hijos. Que descanséis. Y que no nos piquen los chinches. Hasta que... Fenton, despierta. Tengo algo que deciros. ¿Qué ocurre? No rodean seres malignos. Pero nadie lo sabe excepto nosotros. Tengo miedo, papá. Nada tan disparatado podía ser real. El ángel me ha dicho que Dios nos enviará tres armas. Puede que solo lo hayas soñado. Puede que no estés bien de la cabeza. Dios nos enviará pronto la lista de los primeros siete demonios. Son hombres de personas. Todos parecen personas, pero no lo son. Papá se lo ha inventado. Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es eso, ¿verdad? ¿Por qué iba a inventarlo? Todo es un engaño. Yo no quiero jugarme. Está usted ocultando algo. ¿Y qué cree que le oculto? Que al imponerles mis manos, se manifestará lo que son en realidad. Creo que sé dónde están el resto de los cadáveres. ¡Te demociaré! Es lo más inverosímil que he oído en mucho tiempo. ¿Por qué no miran el cobertismo? Debería darte vergüenza inventarte esas historias. ¿Pero es verdad? Bill Paxton. Eran demonios. ¿Por qué no puedes verlo? Matthew McConaughey. Es eso, ¿verdad? A veces la verdad desafía a la razón. ¡Tú estás loco! Solo los demonios deberían temerme. Y tú no eres un demonio, ¿verdad? Escalofrío. Ningún alma está a salvo. Quiero saber quién eres. No creo que hayas conocido a nadie más transparente que yo. ¿Te has dejado llevar alguna vez por tus más oscuros instintos? ¿Nunca te ha pasado estar parada en el semáforo y apetecerse empujar a alguien delante del autobús? ¿Has pensado alguna vez qué se siente cuando matas a alguien? ¿Por qué lo has hecho? Solo fue un impulso. Te he grabado. Te he grabado a ti empujándote. ¿Tú tienes claro dónde te estás metiendo? Algunas veces tus deseos pueden volverse contra ti. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la cinta? No puedo decirte nada. Ana Risueño. Daniel Freire. ¡Quiero un cochello! Impulsos. Una película de Miguel Alcantud. ¡Ajú! 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 Filmax presenta Filmax presenta Filmax presenta